Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, deseando hablar contigo. Bueno, y yo contigo, ¿vale? Déjame que te presente así brevemente. Eres coach especializada en comunicación, oratoria y entrenamiento de la voz. Enseñas a comunicar de forma eficiente a directivos y equipos de empresas como Ikea, Sephora, Telepisa, Sony, Coca-Cola y Unlargo, etc. Eres una showman, porque yo te he visto en acción. Tuve la suerte de que me presentaras para un taller y nadie me ha presentado como tú. Yo decía, ¿esta chica de dónde has salido? O sea, eres una showman, eres motivadora, eres ocurrente y eres autora bestseller. Eres autora del Método Bravo, que es un método que dice nada más ni nada menos todo lo que necesitas saber para convertir tus intervenciones en momentos memorables capaces de generar un alto impacto y tú hablas de cinco pasos para conseguirlo. Seguro que me he dejado muchas cosas de Mónica como persona o como profesional que tú quieras mencionar ahora. ¿Alguna cosa que yo no haya contado que creas que es interesante? Bueno, primero, muchísimas gracias, porque me siento súper honrada. Yo también te sigo mucho y aprendo mucho de ti a tu lado. Y bueno, sí, que en realidad darle un poco el punto divertido a lo que cuentas. Hay muchas cosas que he aprendido a lo largo de estos años, a lo largo de mi pasión en la carrera de la comunicación. Pero es verdad que muchas de esas otras cuestiones que tú comentabas, pues de ser un poco más ocurrente o de amar las palabras o de jugar, gustarme tanto los juegos de palabras, me ha acompañado siempre. Así que es divertido sacarle ahora partido desde un punto de vista profesional. Muy bien. Muy bien. Tengo ganas de compartirlo con el mundo y de ahí la ilusión de escribir el libro en su momento y de responder a esa llamada de Planeta. Fenomenal. Pues tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas. Vamos a ir un poquito para ordenar, aunque te lo voy a desordenar un poquito, lo que es tu método, ese método en cinco pasos del que tú hablas. Y vamos a empezar, hablas de un primer paso que es la bienvenida, luego el reconocimiento, la autoridad, el valor y la ovación. Tú dices, tu libro es muy ameno porque hace referencia continuamente a películas, a canciones, a citas, a charlas TED y además que viene muy, muy bien al caso. Entonces, para preguntarte lo que te quiero preguntar, te voy a citar algo que tú citas de un político británico, un tal Lord Mancroft, que dijo una vez que un discurso es como una relación con un amante. Cualquier imbécil puede comenzarla, pero hace falta valentía y talento para ponerlo fin. O sea, estoy de acuerdo 100%. Hablando de ese tema, hablando de un discurso... Entonces, me gustaría empezar por el final, por la parte de ovación, el quinto paso. Es decir, tú hablas mucho del cierre con efecto Bow y es verdad que, bueno, la bienvenida, todo es importante y luego hablaremos de todo eso, pero acabar con un efecto en que dejes a la gente emocionada con tu mensaje o vamos a ir todavía más allá, que consigas que la gente tome acción rápidamente en algo que tú has expuesto o algo que quieres vender posteriormente, o sea, eso me parece tremendamente difícil. Y no sé si es también un tema de mentalidad y demás. O sea, ¿cómo conseguimos esa ovación, ese último paso que tú llamas ovación? Bueno, me encanta. De todas las entrevistas que he hecho y la verdad que muy afortunada, me siento, porque han sido unas cuantas, nadie había comenzado con el final y me chifla. Piensa que en realidad, mira, las presentaciones y tú que lo mencionabas ahora, las películas, hay veces que hay grandes películas, seguro que les vienen a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, les viene alguna película que les ha encantado y que comenzaba in media res, como se suele decir, como en la mitad de la película, es decir, después de que van pasando los minutos, te cuentan de dónde vienen y a dónde van, o sea, cuál es el final, la conclusión de aquello. Y hay grandes películas que comienzan por el final. Me viene ahora mismo, bueno, un supuesto final, ¿no? Voy a decir ahí, Casino, ¿no? Es una gran, gran película y parece que nos diera una ventana al final de la película. Me encanta, me encanta que empieces por la ahogación, porque te puedo decir, a lo largo de estos años, con la experiencia de Bravo, con la experiencia del estudio discursivo, de ayudar a las personas a expresarse de una forma más eficaz y más eficiente, cuando en un caso específico les ayudo en la creación de un discurso, te puedo decir que el cierre, ese final guau, es la diferencia que marca la diferencia. No todo el mundo sabe cerrar. Hay un punto en que yo creo que lo que nos sucede es, no sé, yo no soy muy buena yendo al gimnasio, no tengo muchísima, muchísima fuerza física, pero empiezas como con mucha fuerza, animada, todavía te sientes hasta mona y a los, no sé, a los 45 minutos ya estás sudada, ya no tienes mucha fuerza. Y deseando terminar. Pues yo creo que haciendo esa alegoría, esa metáfora, a veces no sucede con los discursos, pones eso que se suele decir también, toda la carne en el asador, quieres contar un mensaje potente y sin embargo el cierre, como ya sabes que has hecho lo supuestamente más importante, lo dejas al aire. Bueno, ojalá no os hayáis aburrido mucho, pum, pum, aburrimiento, aburrimiento en la cabeza de la audiencia. Bueno, espero que os sea útil, ya generas una duda razonable en la cabeza de la audiencia. Yo creo que es complicado, es verdad, buscarle un buen fin, pero si te das cuenta, sabiendo desde el principio que lo más importante, ya llegaremos a la bienvenida, es el comienzo y el cierre, pues lo que se les pide, lo que se nos pide a los oradores es planificarlo con alteración. Yo lo digo mucho, Ana, que hablar bien en público implica pensar bien en privado. Y cuando nos toca improvisar, nos toca improvisar, pero cuando tú sabes que te encargan una presentación, un discurso, pues la idea es reflexionar, oye, ¿cómo quieres que acabe? ¿Qué quieres que sea esa última, lo que tú decías, un último mensaje que nos dé el paso adelante, la última motivación? O incluso lo que quieres que se recuerde, porque tenemos todos tantas cosas en la cabeza. Yo lo hablo y da igual la profesión que tengan mis amigas, mis amigos, mi pareja, da igual a lo que te dediques, nadie tiene una hora extra en su vida libre. Voy a dedicarme a la actividad contemplativa, nadie, a nadie le suena el tiempo. Tenemos tantas cosas en la cabeza que cuando escuchamos a alguien hablar, pues es muy interesante que cierre con una pequeña conclusión inspiradora, con esa propuesta de cambio que se supone que nos tiene que traer una presentación, esa alternativa intelectual, esa chispa especial que solo puede hacer cada una de las personas. O sea, que es algo que tenemos que preparar y nosotros pensar, no hay una plantillita que digas, esto para cualquier presentación vale y tal. Es algo que tenemos que preparar, ¿no? Claro, y por eso la simplicidad y a la vez la potencia del método grau, porque son cinco pasos, ¿no? Y van construyendo esa introducción nudo y desenlace. Y en esa parte del desenlace hay que honrar muy bien los últimos instantes con la audiencia. Perfecto. Pues ahora vamos al comienzo, ¿vale? Y al comienzo vamos a leer otra cita tuya que aparece en tu libro, El método bravo, que veo que lo tienes detrás y está aquí para los que nos vean en YouTube y, bueno, lo tendrán que imaginar los que nos vean por el podcast, ¿vale? Pues dice, es una cita de Churchill que dice, un buen discurso consiste en un comienzo interesante y un final con chispa y la distancia entre ambos debe ser lo más corta posible. Bueno, hemos hablado del final, ahora vamos a comenzar como por el principio, que es la bienvenida. ¿Cómo hacemos esa bienvenida? Fíjate que lo decíamos ahora con el cierre y con la bienvenida pasa otra magia distinta. La bienvenida es ese primer gran encuentro y no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Es muy curioso porque, fíjate, en Bravo tú que rescatabas la O y ahora que hablamos de la B, de la bienvenida, curiosamente las personas, cuando todavía no tenemos un sistema como el método Bravo propone, pues queremos dar un mensaje. Pues, por ejemplo, que la gente se alimente bien y ese saben que es un mensaje y, oye, yo soy nutricionista, ponte, estoy imaginando, entonces se alimenten bien y dejen de tomar estos alimentos blancos que dicen que son tan malos, pues la harina, la leche, el azúcar, demasiada sal, lo que fuera, no es mi ponencia. Pero claro, tienen claro cuál es ese mensaje pero no saben cómo acercarlo, cómo abordarlo, cómo comenzar esa comunicación con la audiencia y cómo cerrarlo, que es lo que antes decíamos. Y con la bienvenida sucede que no suelen prepararse y no podemos evitarlo. los primeros segundos que escuchamos que vemos a alguien hablar delante de nosotros ¿está ganándose la credibilidad o la está perdiendo? Además, en nuestro cerebro tenemos esa particularidad de que cuando nos hacemos cargo de algo, cuando tenemos una idea sobre algo, cuando ya tenemos, digamos, una pequeña etiqueta porque así es, el cerebro quiere ahorrarse camino todo el tiempo entonces ve a alguien muy rápido y dice esta es buena. Entonces, todo lo que va viendo después de esa persona hablando dice ¿ves cómo era buena? Ya sabía yo que me iba a gustar tal. Pero si en los primeros segundos vemos a alguien titubeando bueno, a lo mejor ¿qué tal? Mi nombre es y se toca y notas incómodo el cerebro pone estoy ridiculizándolo o no hasta luego. Pero bueno, así nos entendemos, sí. Oye, esta o este no es muy bueno y claro, el propio cerebro irá buscando después ay, fíjate, en esto no he llegado. Ay, fíjate. Entonces, claro, si te das cuenta sería como la alegoría de un despegue en un avión. Como todos sabemos los que hemos tomado algún avión alguna vez que los momentos más delicados son el despegue y el aterrizaje. Y me podría poner un poquito más severa con el momento despegue porque es cuanto más que los seno hay, cuanto más gasolina digamos hay en el avión y más peso hay que levantar. Pues esto es igual, hay que levantar el peso de la atención y es particularmente complejo no estar preparado y enfrentarte a una audiencia sin saber cómo comenzar. Al revés, si pongo esta frase en positivo pues sería como decir oye, qué forma tan magnífica de bajar los nervios y de proficiar una buena comunicación con la audiencia si justo tienes muy, muy bien preparada la bienvenida. En el método Bravo y además lo comentábamos un día que tuve la suerte de estar a tu lado pero pongo un montón de bienvenidas para que la gente al leerlo pueda elegir la que más va con él o con ella para que se sientan cómodos. Perfecto. En cuanto a que siempre hay alternativas de hacerlo de una forma que se parezca a tu forma de hablar y que te facilite esa conexión con la audiencia. Perfecto, mira, ahí tengo dos preguntas. Una, tú utilizas, yo te he visto utilizar música a lo largo de la presentación y tal pero también al principio música y te he visto cómo motivas a la gente cómo la gente se levanta, baila, está motivada, pla, pla. Eso se aconseja siempre, bueno, siempre que puedas porque no todo el mundo tiene una mesa de mezclas o tal para poner música pero háblanos un poquito de eso, de la música y luego continuamos con el método pero háblanos un poquito al comienzo de la música tú lo recomiendas siempre o si tú por ejemplo que has dado un taller hace nada al Banco de Santander a los superdirectivos les has puesto música también ¿cómo se hace eso? Pues ahí va ahí va la clave todo depende del contexto del contexto que antes de que tú llegues y del contexto que tú generes es decir pues no sería lo mismo a un banco que decías al que sea no es lo mismo un banco al que tú vayas a ir y des una formación sobre liderazgo o una formación sobre design thinking no es lo mismo una formación que tenga que ver con un proceso del banco una cuestión más sesuda más intelectual que una charla en un banco que tenga que ver con una parte motivacional o que quizá sea una charla que uno dé en una convención o en una celebración es decir el poder del contexto inicial claro que importa no empiece una clase sobre liderazgo con una música potente de Piratas del Caribe no tendría sentido no me atrevería y fíjate esa bienvenida es algo muy sutil si tú fuerzas la bienvenida mira cualquiera que nos esté escuchando viendo ahora mismo podría decir ¿sabes cuando alguien te presenta a otra persona y de pronto es demasiado efusiva? yo mira que soy una persona cariñosa pero si alguien te viene y te da un abrazo y te da muchos besos pues seguramente te sientas incómodo como corte y eso ya te digo que yo soy una persona muy cariñosa y me gusta hablar con la gente y así estar cerquita y sentir la vibración cerquita pero cuando todavía no conozco a alguien no tendría la osadía de darle el abrazo que le doy a mi mejor amiga no sería lógico pues esto es un poco similar es verdad que el contexto en el que tú y yo nos vimos era un contexto muy de desarrollo personal ya era un segundo día de formación ya me conocí poner un poco música pues por suerte por ahí fuera es todo tan rígido a veces un poco tan aburrido se quede tantas veces que el rigor está reñido con el humor entonces no se puede ser divertido porque es ser menos profesional entonces cuando encuentran a alguien que intelectualmente les parece oye más que aceptable súper agradable pero que también sabe combinar el humor yo creo que lo que ven ahí es alguien a cualquier ponente más completo eso sí pondría música en un contexto en el que no pegara porque generaría la misma sensación incómoda que esta que te digo vale esto es puro sentido común tú citas en tu libro que me parece muy interesante tres buenas canciones para motivar no necesariamente en la primera parte a lo mejor a lo largo cuando proceda que tenga sentido que es voy a pasármelo bien de hombres I Can Get You No Satisfaction de los Rolling Stones y All You Need Is Love yo lo digo porque es que está muy bien esas tres canciones están fenomenal me parecen muy buenas para motivar en la cabeza de todos nosotros claro claro de Operación Triunfo que sé yo sino bueno vamos al tercer al segundo al segundo por orden del método bravo que sería el reconocimiento esto que es del reconocimiento pues fíjate yo creo que es el momento de quizá no lo había descrito tan 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 amoroso igual ahora me pillas en un momento muy romántico de mi vida pero te diré que es el momento en el que el orador la oradora se rinde delante de la audiencia pero se rinde de la manera más romántica posible me explico es el momento en el que agradecemos de una forma más explícita o más sutil agradecemos a las personas que nos están escuchando que nos estén escuchando al principio de la de la de la entrevista a tu lado decíamos joder es que nadie tiene tiempo y por encima del tiempo prestarle atención a alguien es una barbaridad porque hay veces que dices bueno no tengo tiempo pero igual tengo que estar en la oficina hasta que decimos de un banco de 9 a 5 ah no tengo tiempo pero este es mi horario de trabajo voy a estar aquí voy a hacer que escucho una cosa es donde yo esté pasando el tiempo otra cosa es donde yo tenga la atención a lo mejor tengo la atención en mis niños que están malos en las vacaciones que me quiero pegar con mis amigos quizá en cualquier otro lugar que no sea la propia ponencia que estén dando o que en este caso esté recibiendo ¿qué quiero decir con eso? hay otra frase que también está muy en nuestros genes que hemos escuchado todos muchas veces en nuestro pasado oye el tiempo es oro ¿te acuerdas de un programa que había en este momento se acaba de denotar que ya los treinta y tantos ya estoy en ellos bien pero el tiempo es oro bueno ¿quién nos pillara? si el tiempo es oro la atención es diamante quiero decir no es solo prestarle tu tiempo a alguien sino prestarle tu atención y todo el rato como ves hablo en metáforas o en ejemplos o en analogías irte a cenar con un amigo con una amiga con tu pareja con tus hijos que se yo cada uno con quien sea y estar allí de verdad no estar con el móvil estar pensando en el trabajo en lo que hiciste ayer o lo que vas a hacer mañana es decir no solamente dedicarle el tiempo a alguien sino la atención venga yéndonos al método bravo y al discurso la parte del reconocimiento sería ese momento de conexión emocional con la audiencia en el que tú reconoces que estén ahí y que te estén prestando atención hay muy buenas traes siempre muchos beneficios porque cuando a alguien le das las gracias por su atención lo que suele suceder es que que atienden les acaba de anticipar algo que quieres que suceda no es como si simplemente se lo estás poniendo fácil si había alguien distraído pues va a decir joder esto es un plano inconsciente pero dices joder me acaban de dar las gracias por atender voy a atender si había alguien que estaba atendiendo si es como mira ves ves me están cuidando mira fíjate como se han dado cuenta de que estoy atendiendo sí 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 muy bueno es una manera de honrarlo y es una manera de agradecer que en este mundo un poco loco en el que vamos todos con una prisa casi de película cómica pues dedicarle quince minutos a alguien cuando a veces una hora o yo que en estas formaciones que tú dices vamos a tirar horas dando clase así que imagínate la importancia de reconocerles ese esfuerzo fenomenal vale Mónica pues eso sería el reconocimiento vamos a la tercera fase que sería la autoridad esto en qué consiste cuéntanos pues mira tiene varios planos tiene varias capas yo que el otro día me decías una cosa muy bonita es que siempre tienes una peli o una canción para contar algo está muy bien a mí me gusta pensar así y es verdad que las que comento y la que voy a decir ahora son pelis muy conocidas no siempre son la crema de la intelectualidad pues voy a hacer una alegoría ahora a ESREC y ESREC es una peli muy divertida que salió en un momento que tenía mucho sentido que hicieran películas de dibujos pero no fueran exclusivamente para niños y ESREC tiene una cosa muy simpática en un momento determinado le quieren tirar al burro que le acompaña le quiere decir que él tiene muchas capas entonces que es como una cebolla y ahí hay una confusión divertida no creo que haya nadie ya que no haya visto la peli sino pues que es la buena que tiene mucha simpatía pero mira la autoridad tiene también varias capas tiene también varios estratos vamos a decirlo así si hablo de dos específicos para no hacer la entrevista muy larga aunque podrán ver en el método grau de Alienta de la editorial Planeta podrán ver muchas particularidades y podrán desbrozar la palabra A de autoridad porque cuento muchas cosas pero ya te digo en estos dos ámbitos autoridad sería uno en un momento determinado en el que tú estás hablando delante de una audiencia siempre que tenga sentido por supuesto pero hay que poder decir por qué eres una autoridad en eso que tú les vas a hablar es decir antes ponía el ejemplo de una nutricionista bueno pues es el momento de poder reconocer si A eres nutricionista y por eso les vas a hablar de las claves de la nutrición inteligente qué sé yo o B no soy nutricionista pero he tenido un caso específico he sido capaz de adelgazar me lo estoy inventando todo 20 kilos y quiero contaros mi experiencia o sea mi autoridad viene porque o me he formado en ello o tengo un caso especial que compartir o cualquiera o las dos sumadas pero lo que hay lo que pretendo es que resolvamos en la cabeza de la audiencia por qué nosotros estamos hablando sobre lo que estamos hablando sea lo que sea cuando me vienen a mí a hablar sobre comunicación pues claro que les doy pinceladas de todo lo que hago de comportamiento no verbal de todo lo que sé de la detección de la mentira claro que les cuento mi experiencia anterior en la radio y todos los ponentes que conocí en la empresa Success Resources Tony Robbins Fijar Fekker ¿cuáles son las claves y los secretos de los grandes ponentes de una charla TED como la de Mónica Levinsky? yo creo que no es no es una cuestión de prepotencia sino de contarle a la audiencia por qué tiene uno a veces la maravillosa osadía de hablar de lo que habla que es la temática que cada uno elige esa es uno de los ámbitos de la palabra vale ahí perdona que te haga un inciso yo he visto gente que eso ya me parece lo más que es cuando está en esa fase de autoridad pon un testimonio o un par de testimonios y si encima es gente que conoce mucho la audiencia y habla muy bien de lo que sabe esa persona o lo que le ha ayudado pues es que mejor autoridad que te crea algo que no dices tú de ti misma sino de alguien más está muy bien ¿no? está muy bien está muy bien mira así al hilo algo de lo que no hablo en el libro pero con la experiencia del libro sí te comparto algo que también genera mucha autoridad es cuando un personaje conocido que como tú puedes figurarte es alguien que está en tu casa es decir para mi madre cualquier famoso es parte de la casa claro si entiendes la tele y le tienes más cerca que tiene a su hija que dice como todas las madres del mundo mundial que poco vienes a verme ¿no? eso también lo diría mi madre y ve más a qué sé yo a Ana Rosa Quintana que a mí ¿no? y pasa a veces con la autoridad que cuando una persona muy conocida recomienda tu libro que no son los que tenemos la suerte de que alguien sin pedírselo les recomiende tu libro siendo alguien muy conocido pues claro te está generando una autoridad porque pues quizá el resto de las personas quizá puedan pensar jo pues si esta periodista yo que he tenido la suerte sin decir ahora ningún nombre para no dejarme otras pero he tenido la suerte de que muchos periodistas me han honrado el libro y para mí es una suerte un orgullo y una responsabilidad porque yo no soy periodista y cuando me lo preguntan por supuesto lo digo porque esa es la verdad y tuve durante mucho tiempo mucho miedo y la sensación de que no debía no merecía incluso si me pongo dramática hablar sobre comunicación sin ser periodista o lingüista o tener ese reconocimiento también te genera cierta autoridad o sea que ¿por qué no? decirlo de una forma sutil esa es una de las claves de esas dos capas que te decía que te iba a hablar sobre la autoridad vale y dentro y esa sería la etapa la fase o el paso de autoridad ¿no? eso es pero te cuento una cosita más que me quedaba en el títero muy rápida explicar la otra capa ese otro estrato que decíamos de autoridad no es ni más ni menos que fíjate en el cuerpo y en la voz es donde estamos demostrando de verdad si estamos seguros si de verdad conocemos si nos sentimos a gusto con la temática o no es decir puede haber muchísima gente que sabe muchísimo sobre lo que sea y si luego a la hora de hablar el cuerpo y la voz está de alguna forma contradiciendo lo que dicen las palabras estamos perdiendo autoridad eso es súper interesante cuéntanos un poquito Mónica háblanos de eso por favor ¿cómo hay que salir a un escenario? ¿cómo es bueno moverse? ¿es mejor estar estático? ¿cómo modulamos la voz? tú modulas muy bien la voz enséñanos ¿cómo se hace eso? bueno algo rápido porque de verdad es que van a encontrar trucos, ejercicios el libro tiene una cosa muy simpática que es que además te puedes bajar gratis al 100% una aplicación de Alienta para verme hablar simplemente colocas con esta aplicación gratuita colocas el móvil un smartphone cualquiera de encima de unas fotos especiales en las que aparezco yo y saldré contándote detalles en un vídeo te voy explicando cómo modular la voz cómo trabajar con el cuerpo pero fíjate si tuviera que resumirlo rápido para que esta entrevista sea agradable y ligera pero en realidad fíjate pidiéndole ahora a todo el mundo que nos escucha o que nos oye o que nos ve o que nos hacen las dos cosas que se imaginen cómo es la típica pose de pedir una caña en el chiringuito de la playa para que te vea la camarera o el camarero todo el mundo entiende lo que es una pose erguida lo que es tener los ojos hacia atrás sacar un poco el pecho la mirada levemente por encima de la línea del horizonte lo que sería simplemente una pose de expansión esa es una pose sin ser recto como un palo decir mira esta se ha tragado un sable y que la ha pasado pobrecita mía no se sabe doblar no me refiero a eso yo quiero que se imaginen esa pose erguida no tiesa sino simplemente por favor dos cañas por favor algo así vale 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 sí sí oye me levantaba sí 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 está muy bien y si no a lo mejor solamente pensando eso ya te levantas el ánimo y el cuerpo da igual si quieres pedir dos cañas o dos cafés pero en verdad queremos ser vistos pues mira por hacerlo muy juguetón y muy rápido muy breve si esa imagen de querer mostrarse porque al final lo que no puedes hacer es este otro refrán de tirar la piedra y esconder la mano es decir si ya estás en el escenario esconderte no se trata de tener una pose al pilón no es eso pero si una pose de aquí estoy bien así que si para ese momento dos cañas o los cafés nos recuerda esa pose erguida hombros para atrás escápulas juntas y mirada un pelín por encima de la línea del horizonte con mucho cariño y a veces un toque de humildad a la audiencia yo creo que ahí pueden recordar cuál es la pose corporal y con esto lo que sucede Ana es tan sencillo como lo que decíamos en la introducción de la A de autoridad como tú te muestres va a ser lo que refrende tus palabras o lo que le da de respeto si yo por ejemplo hablo claro es que en mi caso es muy simpático porque yo hablo de cómo hablar entonces enseguida están mirando lo que hago todo el tiempo claro es un entrenamiento muy bonito claro muy poco tiempo espero a ser un poco mejor ponente pero para cualquier otro para alguien que tuviera por ejemplo la temática que tú tienes que eres una ponente excepcional y me encantó bueno hay mucho que aprender y bueno todas como tú pero claro tú hablar de cómo triunfar con tu libro que es algo que los que tenemos un libro siempre nos desasosiega porque yo no soy mamá por lo menos que yo recuerde esto creo que me sonaría pero ahora mismo lo más parecido que tengo a tener una criatura pues es mi libro y tanto cariño que esperas que te salga lo mejor posible y cuando tú nos recoges y hablas nos aconsejas un poco sobre nuestro libro cómo posicionarlo cómo dar un paso adelante pues nos lo cuentas y no solamente es que tienes la información y eres un busto parlante nos lo cuentas estás herida eres amable abres los brazos y parece que nos invitaras de oye tú también puedes hacer que tu libro triunfe alguien te escucha Ana y piensa que oye que puede que puede dar un paso adelante con su libro pues es para cualquiera de los que nos oiga ahora mismo es decir sea cual sea tu temática lo que tienes que hacer es eso es una de autoridad mostrarte con el aplomo la confianza teniendo bajándolo a una conducta real y a una pose específica pues brazos abiertos relajados movimientos deliberados suaves y unas inflexiones de la voz que es verdad que por decirlo muy rápido significaría no hablar siempre de la misma manera ni muy alto ni muy lento ni muy bajo sino la combinando en función de lo que vayas contando vale fenomenal tú ya te di tú has hecho ejercicios o es tu tu voz y tu tono de voz natural y normal te pregunto Mónica tú has hecho ejercicios o algo de modulación de voz o no los que propongan el libro es que son muy sencillos vale no es ni muy grave ni muy aguda las chicas las mujeres como sabes por la cantidad de veces que chocan nuestras cuerdas porque tenemos unas formas distintas que los hombres pues tenemos una voz normalmente más alta y los hombres tienen una voz más grave y sin hablar de ese timbre de la voz lo que se pueden hacer es muchos ejercicios para no hablar siempre de la misma manera claro claro y tono este monocorde claro claro hay veces que me descubro como buena madreleña que soy de padres extremeños pero madreleña me descubro hablando muy rápido entonces con el tiempo y esto sí que es verdad que no voy a mentir a los que nos a los que nos ven y nos escuchan con el tiempo aprendes cada vez más a darte cuenta madre mía estoy hablando muy rápido voy a frenar un poco los caballos no voy y de pronto pues te tomas ese tiempito para conectar de una forma distinta con la audiencia muy bien pues vamos al último aunque no es el último del método bravo es el cuarto que sería el valor ¿no? sí ¿en qué consiste esto Mónica? bueno podemos imaginar un poquito pero cuéntanos venga por empezar por la que se puedan quizá imaginar ahora hay dos trucos para superar ese temido miedo estético yo creo que como dice un colega el miedo es de valientes es decir todo el mundo siente ese cosquilleo en la barriguita antes de salir a hablar ya decía Marta que solo hay dos clases de oradores los que se ponen nerviosos y los que mienten ¿y los que sí? los que mienten hay los que mienten claro es que todo el mundo nos ponemos nerviosos en el mundo en público ¿no? y es verdad que coges a veces mucho músculo en un ámbito y luego el otro día yo voy a dar una charla al cole de mi sobrina y digo ¿será posible que con estas criaturitas de 10 años me tiemblen las piernas como no me tiemblan en la mejor ¿no? en la compañía más glamurosa de nuestro país pues claro que es posible porque te sientes más vulnerable quizá en un contexto que en otro aquí en valor lo que cuento son claves para pasar del miedo escénico al placer escénico para disfrutar incluso ese momento de madre mía tengo que hablar qué reto qué divertido pero eso no significa que no vayamos a sentir cierto vértigo ¿no? y por suerte ¿no? a mí yo siempre que me lo preguntan digo ojalá incluso a los trapecistas que están decenas de metros por encima del suelo sigan sintiendo esa sensación de vulnerabilidad y de vértigo maravilloso que genera las alturas ¿no? pues bueno pues hablar en público es un poco esa metáfora también entonces ahí doy claves y ahí esta sí que me tienes que permitir que haya secreto hasta que lean el libro y voy a dar claves muy interesantes desde la programación neurolingüística desde la PML como sabes y también en valor pues contarte lo que creo que sí que es interesante que hablemos en esta entrevista es que hablo mucho de algo que genera mucho valor ¿no? que es el poder de las historias lo que se conoce ahora comúnmente como storytelling pero que no deja de ser lo que tenemos todos en nuestro haber porque hemos aprendido a través de las historias ¿no? ese imaginario colectivo esa forma de interpretar la información y ahí doy muchas claves de cómo de cómo poder no solamente utilizar metáforas anécdotas apelar a la parte más creativa de nuestro cerebro cuando se habla fíjate que es importante ser riguroso como antes decíamos dar los datos pero cuánto de importante es también apelar a esa parte más emocional y no me refiero a algo cursi sino emocional en cuanto a poder llevar a la audiencia a un recuerdo de cuando iba a un colegio o de un verano o de lo que sea que te ayude a contar tu historia y que tenga sentido pero en cualquier caso que apele a la emoción que nos haga recordar a todos que por intelectuales que nos creamos que somos somos muy humanos y tenemos una sensación o sensaciones parecidas o necesidades parecidas somos todos seres gregarios necesitamos conectarnos todos tenemos recuerdos tristes en el pasado todos tenemos recuerdos tristes en el pasado ¿por qué no apelar desde el poder de las historias y recordarnos que somos humanos de carne y hueso y que bueno pues este corazoncito que nos late a cada uno porque si no no estaríamos vivos quizá no es el lugar donde residen las emociones pero desde luego es donde se sienten ¿no? Claro que sí Hay muchas claves que las historias yo creo que es uno de los capítulos que más les puede gustar Incluso creo que tienes una plantilla para hacer historias que está muy bien porque nosotros hemos hablado en el podcast muchas veces del storytelling o sea está claro que las historias como tú dices venden pero cuesta bastante es como hacer la página de quien soy yo ¿no? y hacerla un poquito storytelling o contar algo personal la verdad que cuando no lo has hecho y te pones a ello esas primeras veces cuestan así que tener una plantilla está muy bien la van a encontrar y les van a decir la verdad que sí Por curiosidad ¿de qué fuiste a hablar al cole de tu sobrina Mónica? Bueno precisamente de bueno porque para ellos alguien famoso es alguien que escribe un libro porque apareces en la portada que yo todavía voy al corte inglés y cuando me encuentro me da como ay Dios mío cómo se parece esa chica a mí qué cosa tan curiosa así que la clave era esta de del libro que pues que mira te voy a decir la verdad tú bien sabes de esto de hecho mucho mejor que yo llegar a las puertas puertas ya vamos días días quedan días para la cuarta edición qué bueno ya vas por la la cuarta casi la cuarta casi qué bueno sabiendo como mira yo es verdad que enhorabuena porque es difícil pasar de bestseller a longseller entonces yo creo que es más difícil todavía así que mi enhorabuena Mónica muchas gracias nada esto es seguir seguir apostando mimando el método porque la verdad que creo por lo que me devolvéis está funcionando y está haciendo bien que es lo que más ilusión que hace pero pero sobre todo porque y hablo de Planeta te digo porque es la que conozco pero el otro día hablando con una compañera que trabaja en Planeta me decía Mónica nosotros cada mes el propio Planeta cada mes publicamos 200 libros cada mes el libro salió el día 13 de febrero del 2018 y el 14 de febrero o sea la noche del 13 de febrero comenzó la segunda edición o sea yo si puedo decir en mi escala que es la que es no es que yo sea biografía de la reina Leticia que se podrán vender qué sé yo quizá miles de ediciones no sé pero has escrito una amiga mía por cierto yo que sé pues supongo que es su interés general no sé si todo el mundo pone el foco en saber cómo hablar cómo comunicarse de una forma más eficaz y más eficiente pero es verdad que ha tenido muy buena acogida y estoy profundamente agradecida hay una cosa hay una cosa que te quiero preguntar también si me permites del libro el libro está fenomenalmente editado o sea es una gozada digamos vamos a hablar de usabilidad no sé cómo decirlo utilizando una un palabra así muy muy de términos digitales tú has tenido algo que ver en esto o la editorial alienta del grupo planeta tú le presentaste el escrito y te lo pusieron así cuéntanos un poquito y cuéntanos un poquito cómo fue todo y con eso un poco terminamos te voy a preguntar la sección favoritos y acabamos cuéntanos primero eso por favor tema maquetación y tal que es tan atractivo y además tienes aquí pues eso un libro el libro con realidad aumentada y demás cuéntanos si eso te lo hicieron ellos ¿vale? yo te cuento bueno ellos son unos grandísimos profesionales y de verdad no creo que esto no sea ni un reconocimiento que no precisan es que es la verdad ni nadie lo sepa o sea normal para mí planeta es una gran editorial y yo creo que no sorprendo a nadie si comparto que realmente tiene profesionales porque una cosa es la idea que uno tenga es verdad yo quería un formato cuadrado es verdad yo quería que se pudiera abrir cómodo para que los ejercicios ¿sabes? cuando tienes un libro quizá más estrechito que te cuesta un poquitín más a lo mejor porque no está está pegado no está cosido pero no siempre es un qué sé yo un libro más yo soy una loca de los libros ya ya me imagino ahí se pueden ver algunos yo creo que es evidente sí 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 pero bueno hay algunos libros que son geniales te los llevas en este libro me está encantando por cierto mira lo recomiendo qué buen consejo qué buen consejo se llama de George Lewis un tema de publicidad y es muy cómodo para llevártelo de viaje o sea que yo esto lo voy a honrar de cualquier libro pero es verdad que si tuviera que no es el caso ya ves que es un libro muy juguetón con muchas ilustraciones y tal pero si fuera un libro de ejercicios pues como que no es tan cómodo y en el libro yo sí tuve mucho empeño en que fuera un formato cuadrado yo quería que fuera un formato cuadrado y que fuera muy cómodo a la hora de abrirlo y poder estar en el ejercicio de la voz lo que sí te encuentras cuando trabajas con grandes profesionales es que por más que tú tengas una idea más peregrina o menos o sea planteada o menos siempre que les das una idea los grandes profesionales te la mejoran y eso sí es una realidad porque sí yo quería que fuera cuadrado yo quería que fuera el método bravo y no un manual de hablar en público sí claro que sí pero yo les daba ciertas ideas y ellos las mejoraban bueno lo que fue qué bueno qué bueno y cuéntanos cómo fue que publicaste con Planeta ahí tuve la gran suerte de que fuera el doctor fue domingo y pues uno de mis clientes me cuento porque él lo contó en mi presentación él es un absoluto portento o sea de verdad que no conozco bueno pues podría hablar de él y de Juan Carlos Cueiro y de Rubén Turienzo o sea esos son mis tríos de ases de gente que le das un libro y te dice ya me lo he leído y es como no pero te lo has leído diagonal ¿qué dice? no no esto 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 no uy en la página 90 y esto pero vosotros ¿de qué vais? vamos a ver vamos si están máquinas y Roger tuve la suerte como te digo de primero echarle una pequeña mano porque la verdad que ya es muy muy bueno pero echarle una pequeña mano con el tema de las presentaciones con sentirse más cómodo estaba todo el día presentado Roger Domingo Roger Domingo sí que le entrevistamos en este podcast hace unas cuantas meses pues ya lo habrás visto y lo habrán escuchado todas las personas que te siguen que sé que son muchas es que es encantador cultísimo súper amable de verdad no lo digo por decir o sea solo tengo palabras buenas para él y en algún momento te voy a decir entre él y también Rubén Turienzo que es un gran gran autor también de Alienta tiene un montón de libros premios de reconocimiento mundial en Washington ha sido de verdad es uno de nuestros autores para mí más prolíficos es una maravilla leerlo es fascinante su último libro es el pequeño libro de la motivación y lo recomiendo por aquí porque es una delicia y es verdad que hablando entre ellos pues ya te digo estuve empezando a trabajar con Roger y en un momento determinado me dijo Roger ¿tienes un libro? y yo no 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 tengo muchos mira todos estos de otros autores no 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 tienes un libro bueno Roger un día comemos y me lo cuentan no 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 tienes un libro comemos si tú quieres pero tienes un libro y en aquella comida me dijo me hizo y qué sé yo mira él es catalán pero en ese momento casi fue como de Bilbao me dijo no hay no no hay y con no hay bemoles pues pues me tiró me tiró esta gran propuesta que es escribir ¿no? modelizar lo que yo contaba y ahí te reconozco que aunque tuviera un modelo el esfuerzo y lo digo también porque sé que los que nos escuchan en tu podcast les interesa o sea nunca había dado incluso un paso adelante ¿no? en lo consciente que era de lo que sabía en todo lo que he aprendido de maestros también de lo que tú consigues después de tener toda esa información que gracias a otras fuentes tienes dentro pero que en un momento determinado tú compactas y y lo tienes que estructurar en formato libro que es otra historia ¿no? exacto yo que tengo pues mucha alma de profe porque me gusta mucho la docencia digo muchas veces que si quieres saber sobre algo enseña pues si quieres saber sobre algo de verdad por mucho que sepas sobre esa nutrición o sobre hablar en público intenta escribir un libro que te voy a decir a ti además justo ¿cuánto tiempo te llevo escribirlo? pues tengo otro gran gran amigo también muy buenísimo autor que se llama Miguel Sosa que siempre me regaña y me dice tú cuando te digas esto di la verdad di que te llevo tres meses escribirlo me encanta que digas eso y treinta años a aprenderlo ¿no? mira tengo treinta y seis que lo he claro sí, sí, sí tres meses de escribirlo y treinta años a aprenderlo es una de las bromas que él me hace siempre y bueno y es la realidad es verdad que me puse muy a tope durante unos meses también es cierto que llevaba mucho tiempo utilizando métodos o sea que era una cosa que lo que faltaba era estructurar elegir ojo que no es pequeña tarea este momento de elegir esto no va ¿no? qué drama es casi como tirar tu abrigo favorito porque le han salido pelotillas pues así me sentía oh Dios mío lo quiero guardar bueno este proceso de qué sí incluyo cómo lo estructuro qué no va cómo lo desecho y eso fueron tres meses muy interesantes de una relación de amor ¿y cómo hacías? ¿escribías unas horas al día? ¿cómo hacías? ¿cómo te distribuiste la fase de escritura? digamos así pues lo que sí tuve mucha suerte y lo voy a reconocer es que me looteaba y en este caso tuve la suerte de que lo fuera leyendo como que lo fueran leyendo dos, tres personas de mi máxima confianza pero lo que hacía es escribir por la mañana y por la noche en las horas del día que el teléfono está sin parar no, no yo no era capaz de encontrarme yo escribía muy pronto por la mañana y muy tarde por la noche entonces obviamente para no morir y no parecer una zombi andante los días que no tenía no estaba como profe dando formación pues igual luego dormía unas horas en la tarde para estar fresca en esas dos horas pero reconozco pues si esto le da un poco de luz a los que están al otro lado ahora y las horas en las que el resto del mundo duerme para mí son las mejores para escribir eso es lo que voy a hacer que bueno que bueno y cuéntanos Mónica ¿estás pensando en escribir un segundo libro? no ahora mismo no 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 he tenido el primer libro y me están preguntando por el segundo pues pues yo me ahora supongo que sí claro que sí o sea sí por eso miraba así a todos los lados mientras te decía sí claro que hay una ilusión de un segundo libro pero te reconozco que no tengo prisa ahora mismo el método estás disfrutando de tu de tu libro cuarta edición que va a salir próximamente estoy feliz claro lo que te pasa después del libro que no tienes ya no hay vuelta atrás es como haber probado qué sé yo o a un cear que siempre quieres una segunda vez pues es verdad que ahora escuchas ideas o escuchas perdón eso escuchas cosas tienes ideas y de pronto hay un apartado en tu smartphone que vas diciendo no sé qué libro la tribu aborígena australiana le pasa flan 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 por supuesto de mi temática de la comunicación de mi comportamiento no verbal o sea que eso está ahí pero es verdad que no hay prisa por el momento bueno perfecto pues vamos ya a la última parte no te robo más tiempo Mónica que es la parte de favoritos ya has citado algún libro pero es por si quieres citar otro ¿cuál sería tu libro favorito? madre mía qué responsabilidad mi libro favorito por las píldoras es que me pillas de verdad te he dicho lo de este ponente o sea hay un libro que se llama Smile de Rubén Turienzo que me parece una oda al 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 positivismo inteligente y yo creo que ahora mismo es el que te diría o sea lo tengo en la mesilla de noche porque mira incluso los que nos dedicamos no solo a la comunicación en mi caso sino al desarrollo personal hay veces que diciendo tantas 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 ocasiones lo que creemos que es mejor para otros te encuentras a ti mismo con ganas de quejarte y dices no digo yo por ahí que la queja es como un viaje mecedora que no te lleva a ningún lado también necesitas eres humano también tienes pues noches oscuras del alma y yo en mi caso por suerte porque me siento muy afortunada pero a mí me pega fuerte cuando me siento cansada ¿no? porque dar clase está en esa posición con un nivel de energía alto como tú sabes que yo tengo dando clase en un cuerpo de 51 kilos pues hay un punto en el que no puedo más y no puedo más a lo mejor en una de 150 es peor o sea una cosa chica pero sí un punto quejicoso y los que me conocen bien me dicen menos mal que tú eres ¿no? y sabes de esto y he dicho mira yo nunca he hablado de que la queja no sea liberadora así que claro sí 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 tengo ese punto así un poco de jiquilla pues reconozco que cuando estoy cansada me hago así un poco bichodola el smile de Rubén Torianzo es vale pues oye buena buena aportación y ¿cuál sería tu herramienta digital favorita? ¿en cuanto a redes sociales de referencia? sí o cualquier herramienta digital que te ahorre mucho trabajo puede ser o una que hayas descubierto hace poco o una que utilices continuamente la que más utilices dos descubrimientos mira que ya no soy muy digital ¿eh? pero descubrimientos les voy a hacer publicidad sí sí Google Keep sí otro notas pero muy majo muy a mano sí pero conocerás tú que yo no soy tan así nos lo ha mencionado recientemente alguna otra escritora sí para guardar notas y tal así es y luego tengo otro muy simpático que se llama Billing como si fuera perdóname como si fuera de factura en inglés pero pero acabado en Billing Billing y esa aplicación Billing ¿para qué es? Ay Ana que me ha entrado picor de garganta nada nada ¿no tienes ahí un vasito de agua a mano? no estoy bien eso para los que tenemos empresa poder hacer nuestras facturas de una forma cómoda ah vale perfecto apuntado es muy cómodo la verdad que sí vale pero esa aplicación esa app es una app es una app no lo puedo mostrar por aquí porque yo creo que no se va a ver muy bien pero vale vale Billing y ahí está ah sí 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 acabado en él vale vale perfecto no ING no ING y por último que esto sí que va a ser complicadísimo para ti porque mira que tú eres una mujer de citas y citas y además tienes una memoria increíble y una facilidad de conectar esa cita tal dinos cuál sería tu cita favorita ay sí que deja fuera pero vale mira me voy a enojar con una de un grandísimo orador que sale en mi libro antes le pronunciabas tú Winston Churchill que dice que para hacer un discurso de tres horas solo necesita diez minutos pero para un discurso de diez minutos por favor le den tres horas es buenísimo es buenísimo además es que es así tal cual cuando tenemos que hacerlo todo en pequeño cuánto cuesta muchísimo más claro que sí yo lo diría con un maravilloso acento en inglés pero yo lo he traducido y creo que cualquiera que sea con tu maravilloso acento madrileño verdad y todos los que hemos hecho en algún momento un discurso sabemos que es verdad cuando se dije no el otro día no era mutuo no presenta una cosa pero cinco minutos cinco minutos si es que queremos que seas tú y tienen que ser bueno siete minutos eran como de siete a diez minutos mucho más complicado que te digan oye tienes una hora voy ahora a un congreso en Bilbao tienes una hora una hora divino es una unidad de tiempo que todos los formadores y ponentes tenemos clarísimo en la cabeza y sin embargo diez minutos a veces pues qué reto más grande claro claro y con todo lo que tengo que contar tan interesante y solamente me dejan cinco minutos que dejo fuera que dejo fuera horror bueno Mónica ha sido de verdad un placer tenerte en triunfa con tu libro muchísimas gracias te deseo mucho éxito con tu libro que lo vas a tener con tu próximo tus próximos libros seguro que también y nada un abracito muchas gracias Mónica gracias de corazón ojalá les guste vale un abrazo un abracito un abracito